Vámonos en este momento al Consejo Nacional Electoral. ...de las elecciones 2017 en Ecuador. En este momento informamos al país, el Pleno del Consejo Nacional Electoral presentará los resultados de estas elecciones 2017, segunda vuelta presidencial. Para ello vamos a invitar al presidente del organismo electoral, doctor Juan Pablo Pozo Bahamonde. Adelante. Muy buenas noches, ecuatorianas y ecuatorianos. Hoy el país decidió en las urnas. Como nos comprometimos con la ciudadanía, presentamos los resultados oficiales de la dignidad para presidente y vicepresidente de la República del Ecuador con el siguiente porcentaje. Tenemos un total de actas oficiales procesadas, 38 mil 653 actas de 41 mil 42, que corresponden al 94,18% hasta este momento. con los siguientes resultados. El binomio, Lenin Moreno, Jorge Glass, con el 51,07%, es decir, 4 millones 823 mil 513 votos. Y el binomio, Guillermo Lazo, Andrés Paez, con el 48,93%, es decir, 4 millones 621 mil 654 votos. Ecuador ha dado muestras al mundo de participación y democracia. Respetar los resultados es el respeto a cada ciudadana y ciudadano que acudió a las urnas en forma libre y democrática. Las organizaciones políticas han tenido todas las facilidades para realizar el control político mediante sus delegados en todas las juntas receptoras del voto. Ecuador merece la responsabilidad ética de sus actores políticos de reconocer la decisión democrática del pueblo en las urnas. El pueblo se pronunció en paz y respetando el orden público. Es importante que hoy respetemos a la ciudadanía. Aquí no se ha regalado ni se ha quitado un solo voto a absolutamente nadie. Le cumplimos al país, le cumplimos a la democracia y le cumplimos a la voluntad del soberano expresada en las urnas. Buenas noches.